La clase Hobart es una serie de destructores de la Armada Real Australiana, RAN, que están diseñados para proporcionar capacidades de defensa aérea y antimisiles. Los destructores de la clase Hobart están equipados con un sistema de combate avanzado llamado AEGIS que les permite realizar operaciones de defensa aérea y antimisiles. Este sistema utiliza radares de alta potencia y tecnología de seguimiento automático para detectar, rastrear e interceptar amenazas aéreas y de misiles. Además de su capacidad de defensa aérea, los destructores Hobart también tienen capacidades de guerra antisubmarina y de ataque a superficie. Están equipados con torpedos y misiles antisubmarinos, así como con misiles de crucero para ataques a objetivos en tierra. Cada destructor de la clase Hobart tiene una longitud de aproximadamente 147 metros y un desplazamiento de alrededor de 7.000 toneladas. Pueden alcanzar velocidades superiores a los 28 nudos y tienen una autonomía de más de 7.000 millas náuticas. Estos destructores representan una mejora significativa en las capacidades de la Armada Real Australiana y desempeñan un papel crucial en la defensa del país y de los intereses australianos en la región del Indo-Pacífico. Su tecnología avanzada y su capacidad para operar en diversos entornos hacen de la clase Hobart una fuerza formidable en el mar. Muchas gracias por tu atención, espero verte la próxima, no olvides suscribirte, chao, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!